Hola, hola amigos, buenas tardes, nos encontramos a domingo 3 de noviembre de 2024, nuevamente aquí en la comunidad de San Mateo, Valparaíso Zacatecas, acompañando a la familia Álvarez Fernández en el cumpleaños de la señora Maya Auxilio Álvarez Fernández, en su cumpleaños número 60, entonces un evento más aquí en la comunidad, esperamos que sea de su agrado, los invitamos, vamos a estar transmitiendo por ahí un ratito en la página de Facebook y posteriormente en la plataforma de YouTube, los invitamos que nos acompañen, vamos a ver qué tal está este bonito evento de cumpleaños para la señora María Auxilio Fernández Álvarez Fernández, acompáñenos. Hola, hola amigos, pues miren, aquí nos encontramos con la señora Mari, ahorita le vamos a preguntar a ver qué tal se siente hoy este día de su cumpleaños, pues es su cumpleaños número 60, ¿verdad? Sí, entonces por ahí algunas palabritas o saludos por ahí para que quien la vaya a ver ahorita en ratito en vivo o posteriormente ahí en las plataformas de internet. A ver, ¿cómo se siente doña María? Muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Contenta de que le hagan esta fiesta? Pues sí. Eso de que están aquí sus hermanas festejándola, ¿qué le genera? ¿Qué sentimientos le genera? Sí, pues mucho gusto. ¿De que la vengan a ver? Sí, sí. Ándele. Qué bueno, de todas maneras es un bonito detalle de parte de sus hermanos para festejarla. Sí, pues muchas gracias a todos y muchas saludos a todos mis hermanos, a mis primos y primas y a todos, a mi padrino Pedro y a sus hijos y a todos. Que Dios los bendiga a todos, que Dios los bendiga a todos, a mis hermanos y a todos los que hicieron posible esta fiesta. Que Dios se los pague y que Dios los ayude. Ándele. ¿Por ahí a alguien que se le pase de mandarle saludos a ver a alguien? Sí, pues también a mis cuñados y a mis cuñadas y a sus hijos y a sus hijas. Y a mi hijo Enrique. Ándele. Pues a su familia. A mi sobrino Pancho. Muy bien. Está allá. Bueno, doña María, muchas gracias por sus palabras. Esos saludos van a llegar a donde los manda. Y aquí vamos a andar acompañándolo un ratito de todo este bonito festejo. Muchas gracias. Ándele. Gracias también a ustedes, Ándele. Ándele, gracias. Ándele. Bueno, amigos, por aquí nos encontramos con invitados de este festejo. A ver, ¿qué nos quieren platicar para la festejada? No, pues nomás muchas felicidades, ¿verdad? Que tenga mucha salud y con su familia y sus hermanas especialmente, ¿verdad? Con todos los que lo están viendo, con sus hermanos que no pudieron venir. Y pues muchas felicidades. A Chilo. Aprovechar un saludito por ahí para sus familiares ahí que la van a mirar. Sí, a todos los que nos están viendo, que nos van a ver, ¿verdad? A los que no están aquí, que nos están mirando por allá. A todos, a todos, que no. Porque si digo, se me olvida y mejor a todos. Allá hay alma, mi hermano. A todos, a todos. Jube. No, es la bolsera oficial. No, gracias. Algún saludo para... Un saludo a todos allá. Muy bien, gracias. Bueno. Pues bueno, amigos, por aquí nos encontramos con la familia Zavala y Castañeda, por ahí con la familia Pacheco. Este, un saludito por ahí que quieran mandar en el video, por ahí a ver, doña Licha. Sí, que muchas felicidades y que cumpla muchos, muchos años en compañía de toda su familia. Muy bien, doña Licha. Gracias. Algún saludito para sus hijos, por ahí que se acuerden. Sí. Un saludo. Así es. Así nomás. Bueno. Doña... Marta. Pasan el micro. Si quiere detenerlo usted y ya por ahí las felicitaciones a la festejada. No, pues que se pase un feliz día y que cumpla muchos años más de parte de Marta, Luis. Y un saludo para todos mis hijos de Chicago, de Los Ángeles y de Houston. Ándeles, gracias. Muchas felicidades Pachilo y que cumpla muchos años más. Y un saludo para mis muchachos que están en Chicago y en Los Ángeles. Muy bien, doña Licha. Hola, buenas tardes. Sí, aquí estamos en el Salón Esmeralda celebrando el cumpleaños de Chilo Álvarez. Y aquí estamos en la cámara que se va a aprovechar para mandar un saludo hasta Chicago a mis hermanos y especialmente a mis hijos y mi nieto Alex. Bueno, aquí estamos. Vamos a disfrutar de la comida que nos estamos ofreciendo aquí. Muchas gracias y bueno, aprovecho para todos. Saludos para la festejada. Que pase un bonito día. Y también para mis hijos que están allá en Chicago. A mi hija Linda, mi hija Michelle y mi hijo Pedro. Es todo con esta vez, gracias. No, pásalo ya. No, no lo hay por eso. Bueno, les agradecemos su participación. Seguimos aquí en la fiesta. Aprovecho. Gracias. Gracias. Bueno amigos, por aquí seguimos acompañando a los invitados de la fiesta, de este festejo. Por ahí que nos van a brindar las felicitaciones para la festejada o algún saludito que por ahí quieran mandar. ¿Cuánto, cuántos abril les cumple? 60. 60. 60 años. Bueno pues hay este... Felicidades a mi prima hermana. Que así como cumplió 70, cumpla otros... Le perdí otros 30 más. ¿Verdad? No, no, ya se acabó. Allá vamos. Allá, ¿verdad? Sí. Este... Y muchas gracias por habernos invitado a comernos un taco de sopa. Y aquí estamos este... Con ella. Muy bien, Manuel. Muchas gracias. ¿Algún saludito para sus hijos por ahí? Saludos para... Para René, Jaime, Alma, Moisés y Juan. Y ahí va Juan por el camino. Muy bien. Felicidades a todos. Juan. ¿Cómo te trabas? Saludos para todas mis hijas. No más porque... Para las dos que... Para festejada. Que... Bien, esperas de mañana. Bien, ¿qué tal y tal? Mándele. Gracias. Si te tiene nomás tu visita. Bueno amigos, seguimos por aquí visitando las mesas. Por ahí pidiéndole ahí unas felicitaciones para la festejada. A ver, ¿qué nos dicen? Bueno, claro que sí. Bueno, hoy tuvimos el honor de que nos invitaran aquí a compartir este bonito día. Y estar alegres con la familia que hoy están festejando a la señora Chilo, María Auxilio. Y pues estamos contentos que nos hayan hecho partícipes de este convivio para acompañarla a la familia. Y desearle más que nada que se la pase muy feliz en compañía de todos sus seres queridos que hoy la acompañan. Y todas sus amistades que hoy la estamos haciendo el honor de acompañarla. Y pues más que nada, gracias por la invitación. Y desearle que se lo pase de lo mejor hoy en este día. Y que Dios le preste muchos días más de la vida con mucha salud. ¿Algún saludito para su gente por ahí? Bueno, claro que sí. Si nos alcanzan a ver por ahí donde quiera que nos vean los hermanos, la familia que nos conoce. Bueno, hoy estamos aquí contentos con la familia. Y ojalá que cuando lo vean les dé gusto vernos. Y un saludo muy atento para que se cuide donde quiera que andes. Y que se la pasen bien. Cuídense hermanos. Muy bien, le agradecemos. Gracias. ¿Sí? Bueno. ¿Algún saludito? Para la familia. Bueno, buenas tardes. Miren, aquí seguimos en las mesas visitando a los invitados. Por ahí pidiéndoles alguna felicitación para la festejada. A ver qué nos quieren decir. Sí, un saludo muy especial a la Chilo. Me estoy muy contenta porque le hicieron su fiesta. En realidad se lo merece ella. Merece esto y más. Es una persona muy linda y maravillosa. Muy bien. Que se la pase muy bien este día. Con todas sus hijas, los que están aquí. Y su hijo que no está aquí. Pues desde allá que la estoy recordando. Muy contento. Qué bien. Gracias por ahí. Un saludito. A un saludo muy especial ahora para Jorge Fernández. Vicky, su esposa. Vicky, su esposa, sus hijas y sus hijos. Un saludote muy especial para ustedes. Gracias. André. Ale. Bueno, muchas felicidades para la señora Chilo. Porque tiene unas grandes hijas tan maravillosas tan maravillosas, tan bonitas y muy buena gente. La señora muy buena gente, igual que sus hijas son muy buenas gentes. Y aparte de eso, qué bonito que le están haciendo su fiesta y que ojalá que no sea la única. Y bueno, también un saludo para Enrique, que gracias a él me imagino que también ha de estar contento por hacerse, por hacer esta fiesta. Y bueno, un saludo también para Jorge y a toda su familia de Jorge. Un abrazo a todos ellos y se les quiere bien, muchote. Y un saludo a Angie, a Elvira, que radican en North Carolina también. Y se les quiere mucho. Y también a Valentina. Un abrazo, un beso para ellas. Bueno, pues, sí quiero felicitar a la compañera en especial porque espero que se la pasen muy padre, la verdad. Que no sea la única fiesta que le haga porque ella es una persona maravillosa. Y se merece esto y mucho, mucho más. Y un saludo para Angie, para Jorge, sus hijas, para todo el mundo. Muchas gracias. Gracias. Permiso. A ver, por aquí seguimos, seguimos. Bueno, pues yo también quiero felicitar a la señora Chilo. Es, pues, de nuestra casa, de nuestra familia y que reciba muchos abrazos hoy en su día. Que se la pasen muy contenta. Y pues ya, igual un saludo para mis hermanos que están en aire, para mis cuñadas en Chicago y para mi cuñada Gloria en Guadalajara. Ya. Gracias a ustedes. Manny. Pues bueno, amigos, seguimos por aquí en las mesas, visitando a los invitados, pidiéndole por ahí algunas palabras de felicitaciones para Doña María. Y ya de pasito algún saludito por ahí a quien los va a mirar. Los escuchamos. Sí, este, no, pues muchas felicidades para Chilo, que mi Padre Dios le regale muchos, muchos, muchos años más llenos de mucha salud. Y pues aquí estamos acompañándola y un saludo para todos. Gracias, gracias. ¿Puedes un saludito por ahí? No, no, pues le deseo muchos años de vida. Sí, muchas gracias. ¿Acá? Sí. Y que, pues, que Dios la ayude, Dios la bendiga y Dios la proteja en todo por todo. Y que, pues, que nos dure muchos, muchos años. Ándele. Y que, pues, que sea feliz en todos los días de su vida. Muy bien, ¿algún saludito que por ahí quiera mandar por ahí a la familia que está lejos? No, pues, allá a los que están presentes y ausentes. Bueno. A toda mi gente, mi familia, que estén bien, que Dios los ayude, donde quiera que ande. Es Arceo, ¿verdad? Ver Tarceo, ¿verdad? Sí, Ver Tarceo. Ándele. Ver Tarceo. Sí. Muy bien, le agradecemos. Ándele. ¿A quién más? Bueno, amigos, seguimos aquí, este, visitando las mesas de los, de nuestros invitados, por ahí, este, que quieren mandar también sus felicitaciones para la señora Mari. A ver, ¿nos la escuchamos? Bueno, pues, felicidades el día de hoy. Que lo disfrute, que se la pase bonito al lado de toda su familia, de sus hijos, de su esposo, de sus nietos, sobrinos, de sus hermanas. Y que Dios la bendiga. Muchas gracias. ¿Algún saludito, maestra, por ahí, a familia que la puede llegar a mirar, a ver por ahí? Pues, a todas las familias cercanas. Juana, ¿no? Sí, Ándele. Bueno, pues, primeramente felicitar a Chilo, que Dios la bendiga con muchos años más, y que pase un bonito día en compañía de su familia, y saludos para mis hijos. Ándele, muchísimas gracias. Aprovecho ahorita, gracias. Se cumpla a estos demás y más, que esté, que esté bien con nosotros, y le deseo lo más, lo más bueno del mundo. Muy bien. ¿Algún saludo que quieran mandar por ahí, aprovechar a la familia? No, aquí la tengo, mire. Muy bien. ¿Es tu mamá? No, es mi tía. ¿O es su tía? Mi mamá ya falleció. Sí, sí, sí. Y eso, ella es mi prima y es mi sufrina. ¿Es mi tía? Bueno. ¿Les agradecemos? Sí, está bien. Les agradecemos. Gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada, muy agradecidos que nos invitó mi tía María Auxilio, y aquí, pues, acompañándola a sus 60 años, en compañía de familiares, amigos, y deseándole lo mejor, que cumpla muchos más y sigan, siga habiendo bonitos momentos como este. Y aprovechando ya el micrófono, pues, mandarle un saludo a mi primo Enrique, y, pues, por ahí, uno que otro familiar, que a lo mejor está del momento, no se acuerdan, pero que no se sientan, y, pues, un gusto estar aquí con ustedes, ¿eh? Andele. Muy bien, Nacho. Le agradecemos. Igualmente. Saluden, chicas. A ver, doña Petra, ahora sí, el saludo, díganos. No, pues, ¿cuál saludos? Yo nada más le digo que le deseo mil felicidades, feliz cumpleaños, y que Dios la guarde muchos, muchos años más. Andele. Igual, pues, se mantiene. Ojalá y que fueran otros 60 más. Muy bien. Por eso le decía que, este, aprovechando, algún saludo para su hijo, para, este, alguien más que la que la quiera ver, este... No, pues, un saludo por allá a Miguel Ángel Zavala, que está por allá en Chicago. Un hermano, así usted sabe. A Rodrigo Zavala, que está por allá en Phoenix, en... ¿en qué parte? Ah, sí, en el estado de Virginia, y, pues, mis hermanos, están dos de ellos, uno, Celia, mi hermana, Manuel, y Alfonso. Muy bien, doña Petra. De todos modos, por muchas gracias por la invitación, y, igualmente, reitero, mil felicidades. Le agradecemos sus palabras. Andele. Aprovecho. Gracias, gracias. Don Rodolfo, ¿alguien, algún familiar? Igualmente. Saludos, la felicitación, usted, díganos. Igualmente, este, pues, a todos mis familias. En primer lugar, a la señora cumpleañosera, que esté contenta y que veremos los años. Andele. Muchas gracias. Muchas gracias. Para, que quiera mandar, para su gente. Bueno, pues, igualmente, para mis hijos, que como están, mucho, y, y, aquí estamos. Perfecto. Les agradecemos mucho. Aprovecho. Permiso. Gracias. Pues, bueno, seguimos por aquí con más familia. Tenemos aquí a la señora Isabel Álvarez Fernández, hermana de la festejada. Por ahí, a ver, ¿qué le quiere decir a su hermana, para que quede grabado? Ajá, pues, le quiero decir que, que Dios la siga, que le siga dando mucha vida, salud, y que Dios la guarde hasta que esté viejita, viejita, pero bien viejita. Y que la quiero mucho, igual a todos, los quiero mucho, a toda mi familia. Muy bien. Andele. Por ahí, ¿algún saludo que quieran mandar a la familia que está lejos? Quiero mandar saludos a mis hijos, a California, a Gabriel, a Alberto, a Zoyla, al Chato y a Yaneth, y a sus esposos, a sus esposos, a toda la familia. Y también quiero mandarles saludos a mi hermano Manuel, Armando, a... ¿qué más? Quiero mandarles saludos también, pues, a mi prima Veneranda Fernández, a toda la gente que nos conocemos allá. Andele. Andele, sí. Gracias. Le agradecemos mucho sus palabras. Andele, gracias. Buena tarde. Buena tarde. Hola, hola amigos, miren, pues aquí seguimos con más familia de Doña Mari. De Doña Mari, por aquí estamos con la señora Cruz Álvarez Fernández, hermana de la festejada. Por ahí, pedirle sus palabras, su sentir, a ver qué le quiere decir a su hermana. No, pues, un feliz cumpleaños y gracias a Dios que nos dio la oportunidad de venir a celebrárselo y, pues, saludos a todos mis hermanos. La queremos mucho, ella sabe que la queremos mucho y que, pues, siempre estamos con ella. Y saludos a mis hermanos en Carolina del Norte, en California, en Chicago. Saludos a mi hermano Joaquín, a Pedro, en Carolina del Norte, a Manuel en California, a mis sobrinos en California, a mis sobrinos en Kentucky también, a mi sobrino Enrique, que le mande un saludo a su mamá. Muy bien. Sí. Bueno, ¿alguien que se le pase o ya por lo mejor? Pues, un saludo a mi esposo, que es el cómplice de todo esto. Ándele. Sí, a mi esposo Jorge Reina, a mi hijo Salvador, a mis otros hijos, Alejandro, a Anabel, a mis nietos, que se quedaron. Y, pues, a mi hija Mónica, que está de cocinera también. Perfecto. Le agradecemos mucho sus palabras, como quiera, aquí vamos a estar acompañándonos. Sí, pues, gracias a todas las familias que se reunieron ahora con mi hermana. Es muy bonito, ella está contenta. Todo muy bonito. Muchas gracias. Muy bien, doña María. Entonces, este, por aquí seguimos, ¿eh? Le vemos, este, doña Cruzita, perdón. Aquí seguimos, gracias. Sí, ándele, pues. Y, pues, bueno, en un ratito más, este, también estará acompañando la banda Los Halcones, aquí en el festejo, de la señora María Auxilio Álvarez Fernández, que ya que está cumpliendo sus 60 años. Sí, vámonos, paramos. Sí, vámonos, paramos. Sí, vámonos. Olga, vaya o para acá. Pásele, pásele. Pásele, pásele. No dejes el vaso de Lucha Nazaret. ¡No! ¡No! También un saludo para Janet, para todos los hijos, para Zoyla, para todos los hijos de mi tía Chabela, para ellos. Un saludo para Los Ángeles, California, allá ellos radican. Pues miren, muy bonita decoración también que realizaron por aquí sus hijas de mi tía María Ocino. Y pues bueno, qué bonito estos festejos en el cual pues es una convivencia. Darle gracias a Dios que estamos bien, pues en esta ocasión festejando aquí a mi tía María. Aquí sus familiares, sus amistades acompañándola en este bonito festejo. Pues bueno amigos, también por ahí aprovechando, invitarlos a que nos apoyen, a que se suscriban a su canal San Mateo y su región, un vistazo para el mundo. Pues apóyenos por ahí, dejen su like y por ahí compartan nuestros videos. Miren qué bonita decoración. ¡Adiós, La Paz! ¡Adiós, La Paz! ¡Alguna vez! ¡Adiós, La Paz! ¡Un tío, la Paz! Y ahora que la dejo, no sabe por qué la dejo. Así me va. Me voy a jugar. Me voy a dejar de ver. No me voy a dejar de ver. Pues bueno, también enviarle un saludo a mi tía Petra Arias, a mi tía Toña Arias, que ahorita está en México. A mi amigo el paletero, al señor Gustavo, también por ahí le enviamos un saludo. Y a todas las personas que están mirando este video, gracias por apoyar nuestro canal, su canal San Mateo y su región. Ya que grabamos de diferentes eventos. Y pues gracias a Dios que nos dan trabajo. Gracias. por aquí nos acompaña la prima monica mi tía Cruz pues también por aquí Erika que es pinza de mi tía María y Ceci Ceci Ruiz también nos acompaña y Ceci Ruiz siguen llegando invitados más familia a este bonito evento por aquí en el salón esmeralda acompañar a la señora maría en este festejo de sus 60 años de vida en el salón esmeralda en el salón esmeralda en el salón esmeralda en el salón 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 esmeralda 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 ¡Vamos! 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 con el naranja donde nos sentábamos a platicar y ahora nuevamente se fue marchitando y se fue cenando igual que mi corazón y ahora 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 y y ahora 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 ¡Gracias! 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 Seguimos avanzando, seguimos avanzando, seguimos avanzando, seguimos avanzando, se llama, se llama, se llama la mamelita muchacho, y esto dice, y suena la pasión de dos. Y esto dice, y suena la pasión de dos. Y me encontré a mamelita, y me empecé a enamorar, le pregunté a mamelita, y suena la pasión de dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias ya! ¡Gracias! ¡Gracias! Sí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.